Gracias Y tú jugando a la inocente Diablo 7-5-2-4-7-2-2-2 Brr ¡Ahhh! ¡El fuego cheacco! Ah, yo soy el líder, yo soy la bestia, cabrón El abuelo tuyo, me creo, cabrón Alcángel Prrrr Prrrr Chacón, velate como yo te rompo el culo Chacón, pelas ¡Ah! 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 Claro Ok, este se muere hoy Probablemente ¡Cabrón! ¡Muérete pa'l carajo! ¡Ya está en ro... Ha! ¡Ah! ¡Ayia! Hahahaha ¡Qué lealticuos! Ceramina, ceramina potasio a la cara ay casi te cojo la tota cabrón ahí cabrón muérete pa'l carajo cabrón si tú no te mueres te meto el bicho te lo juro mira y le doy a otro cabrón no dick for you bro y ese cabrón boomerang si el bicho te va a te va a electrocutar cabrón se me quedo trancado el hijo de puta ay casi te lo entierro cabrón ahí ok ahhh uuuy f*** cabrón no te harías hacer tu vida quee 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 de un que cabrón tú eras mi potaxio siento que vive hoy mi corazón y el lety con asio cabrón si tú eres un bot te mueves solo no pero eso te mete de nuevo pendejo porque no es novio me va a aprovechar el lety este cabrón ya viene con el pns cabrón la moto mami este cabrón con el pns cabrón ay me clava cabrón a mí no me gusta por el culo cabrón hola andrea andrea puñeta este es que te estoy confundiendo con una pana mía te estoy confundiendo con mi potasio no no embusteé embusteé una pana una pana una pana que tiene 7 gpa que tú crees sí ella es la bestia cabrón es verdad la cabrón es inteligente con cojones sienten frío de mi corazón tú eres mi potasio va a ver los soldados rey todos los días como a Walson a chocarlo Walson a chocarlo como yo tengo esa pussie a chocarlo a chocarlo como el tonka ¡Toma! ¡Te lo meto por el culo! ¡Tú quieres irte a los puños, cabrón! ¡Tú quieres irte a los puños! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Toma, pendejo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un bútero! ¿Y el play game? ¡Gay Station, cabrón! ¡Y el gay station! ¡Yo hago leyesión! ¡Brrrr! ¡A tu abuela yo le hago la musa! ¡Dale, toquenme en el bicho! ¡Dale, toquenme en el bicho! ¡Hay que ser bien callo para tocarle el bicho a alguien, cabrón! ¡Me van a decir que no! ¡Tener sexo sin consentimiento, cabrón! ¡Imagínate! ¡A tu ubicación! ¡Verdad! El destino me lo hace vuelve El destino ¿Qué? Dímelo Este no, ya se, ya hablamos Solamente que me estoy haciendo el loco y ya Ya que yo tengo el control de esto Ya no voy a seguir dando la mente A la grava Cabrón de Yelbaba Ese cabrón le daba el paso a los reyes magos Sí cabrón, se los daba en la caja esa de tenis De Humberto Vidal, de Humberto Vidal Se gana se la pasa en Ponsetown ¡Ey! Merece tú cabrón Ay Dios cabrón, el abuelo tuyo cabrón es bien lésbico ¿Cuánto es que tiene ese cabrón? ¿80 ya? Imagínate cabrón, tiene que estar ya con los mayas, con los incas por ahí por abajo Ese cabrón tiene cara de cara militar Mira la imagen del ataque a mí Pero yo se lo grabó un mariconcito por ahí ¡A Vietnam! ¡Nah! ¿Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial? Ah no, pues este abuelo no sirve cabrón, este abuelo es bien Trilly Y hay quien mato Pregúntale que si mato cabrón a Abdul Yabbar Obvio, por eso es tu tío abuelo cabrón Es mi tío abuelo, el hermano de mi abuela Bueno, vamos a seguir, seguir cariño, tripeando, tripeando Sí ¿Qué hizo eso la pumas cabrón? Pero si tu abuelo estuvo en la guerra ¿No está traumado? Bueno Con la foto Con la foto que yo he visto Que tiene los ojos bien abiertos Cabrón Tiene cara de que Todavía recuerda a los tiros Imagina ¿Se acuerda cuando se montó en el autobús? ¿Que empezaron a que? Es de pal carajo cabrón Sí papi 32 dólares la hora 32 pesos la hora Y si me dedico mucho tiempo Puedo estar a 150 a la hora No es la escuela La escuela Sí Me gusta Me gusta mecaniel Yo que un carro hace más o menos Yo Mira yo me voy a meter A la industria A los carros Pero no ganaría tanto Como en los aviones Y en los aviones Uno está más cómodo Porque son más grandes Y que se yo Los motores Y puedes bregar más fácil Porque la cabina De un motor De un carro Que era un bueno Tú has visto Son pequeños Y te enseñan soldadura Y pintura Y ojalá Ojalá te lleve pintura Y todo eso Aunque tampoco Si me quiero quitar De la aviación Me puedo meter en esas cosas Puedes hacerlo En Mextech Puedes hacerlo también Puedes meterte a Mextech Mextech Te pueden enseñarle eso Sabrón Este Soldadura Y a mí me gusta A mí me gusta El army Solamente por Los beneficios Por la casa Que no son tan caras Cabrón Literal Pero eso sí Eso sí cabrón Ellos literalmente Te regalan la casa Pero tú tienes que pagar más Por ejemplo La zona que está Que cuesta 180 mil En el ejército Te va a costar Como 17 mil pesos Cabrón Pero tienes que pagar más O sea Tienes que pagar más Como No sé cabrón No me acuerdo Que carajo era Pero si Por ejemplo Yo pago 3 mil Por una casa Y el tipo es militar Él paga como 4 mil Cabrón Cabrón Es que Tampoco sé Explicarme bien Pero Una loquera Hace Yo a la que Llegué Mi primer Cheque Cabrón Que yo sé Que va a llegar Bueno Cabrón Yo me voy a Me voy a rentar Un apartamento Te lo juro Cabrón No no Todavía Cuando termine Estudiar Y eso Pues esos son Los planes Tres mil Tres mil O cuatro mil No Este Quincenal Pero son más Si son más El El papá El papá De la amiga mía El papá De la amiga mía Él está Treinta y dos La hora Y eso hace Como siete mil Mensuales Y esto imagínate Por más los bonos Cabrón Más los bonos Son un montón De chavos